Adiós primero, verdad, por todo lo que tenemos, ya saben que esta es su casa, verdad, o sea, este, infinitamente de ustedes, y también quiero dar gracias porque todos, todos aquí presentes tenemos salud, es lo primordial, si la saludo, no podemos hacer absolutamente nada, ok, entonces, o sea, quiero darle otra vez gracias a Dios por tenerlos aquí a todos juntos, y disfrutar cada momento, o sea, que siempre estamos juntos nosotros, verdad, y que, y que nadie nos separe, y que, y que, o sea, cada día que estemos aquí, este, siempre estemos felices, contentos, siempre nos sobra, nos sobra de todo a nosotros, gracias a Dios, o sea, no andamos que, que nos falta esto, que nos falta esto, siempre, gracias a Dios, tenemos, tenemos de sobra siempre, ok, y este, muchísimas gracias a todos ustedes por venir, ok. Adiós.